Buenos días, vamos a continuar con el tema 5, flexión en vigas curvas y esfuerzos combinados. Ok, entonces el tema 5 se refiere a flexión en vigas curvas y esto está en el capítulo 4 y esfuerzos combinados, una partecita de esfuerzos combinados que está en el capítulo 8. Esfuerzos combinados nosotros lo vemos un poco en sólido azul, pero sin muchas cargas, nada más ponemos ahí un par de cargas y vemos los esfuerzos principales. Ahora vamos a ampliar un poquito el tema, viendo lo que son esfuerzos combinados. En sólidos 1 habíamos visto flexión en vigas rectas, entonces en la sección 4.15, ahí estamos con el capítulo 4, vamos a ver la parte de vigas curvas. Las vigas no siempre son rectas, nosotros podemos cargar un elemento curvo y analizarla como si fuera una viga, ya con cierta deformación. Y vamos a ver en la sección 8.4 que son esfuerzos combinados o esfuerzos bajo cargas combinadas. Digamos que aquí tenemos una viga curva o una sección de una viga curva sometido a flexión pura. Recordemos que si el momento genera una deformación concava hacia arriba, teníamos un momento positivo. Pero aquí vamos a empezar el análisis con una viga que por sí es una viga que ya es curva. Y vamos a considerar igual una sección transversal ahí cualquiera, puede ser circular, rectangular o esta que es así, no sé, pirámide truncada. Vamos a tener varios datos importantes. Igual la viga, aunque esté ya deformada, va a generar compresión y va a generar tensión. Entonces un esfuerzo negativo y un esfuerzo positivo. Recuerden que el esfuerzo negativo está en la parte concava de adentro, los elementos tienden a juntarse, se comprime, este elemento se acorta, bueno, las superficies de la curva interna se acortan, la superficie de abajo, los elementos de la superficie de abajo tienden a estirarse, tienden a alargarse, se estiran y hay un punto donde no hay esfuerzo, no hay deformaciones. Entonces, ese es el que me genera o, digamos, nos, como podemos decir, nos, nos identifica el eje negro. Ok. Si nosotros proyectáramos los costados de esa viga que ya está curva, de por sí, digamos, ya tiene cierta curvatura, eso la proyectamos. Entonces, vamos a dar un punto, ¿verdad? O sea, proyectamos estos costados y nos va a dar un punto, bueno, esos costados se intersectan y nos va a dar ahí un punto. Eso se conoce como el centro de curvatura, el centro de curvatura de la viga que ya está, digamos, curva. Ok. Si nosotros medimos del centro de curvatura al eje neutro, vamos a tener la distancia r. Ok. Y para poder determinar, por ejemplo, cuál es la flexión o cuál es el esfuerzo en un punto determinado, vamos a necesitar calcular este y. ¿Verdad? Ok. Este centro de curvatura se define a partir de una ecuación ahí un poco, un poco difícil, no la vamos a hacer. Vamos a trabajar a partir de tablas. Pero este radio de curvatura se obtiene a partir de la integral, ¿verdad? R es igual a A dividido entre la integral de A entre R. ¿Verdad? Ok. ¿Aquí qué es lo que vamos a hacer? Aquí lo que vamos a hacer es analizar los esfuerzos causados por los momentos que tenemos aquí aplicados, ¿verdad? Ya en una viga propiamente que ya viene, o que ya está curva. Ok. Ok. Viendo la sección transversal, ya viéndola como tal, y ya digamos deformada, la viga deformada, aquí vamos a tener un fenómeno bastante interesante. Si ustedes se recuerdan, cuando teníamos una viga y el momento actuaba en un plano de simetría, el eje neutro coincidía con el centroide de la sección transversal. En una viga curva no, en una viga curva, el eje neutro, bueno, ya cargada, ¿verdad? Con cierta carga, ya el eje neutro no va a coincidir con el centroide de la sección transversal. Tiene un pequeño desplazamiento. Entonces, vamos a tener esto. Recuerden que R, en la viga curva, R, mide desde el centro de curvatura al eje neutro. Ok. Vamos a volverlo para que ustedes vean. ¿Ven? R mide del centro de curvatura, del punto C, al eje neutro. Bueno, digamos que esta es la viga sin deformar, ¿verdad? Esta es la viga con, digamos, curva, sin ninguna carga. Aquí vamos a decir que la viga ya tiene cierta carga, ¿verdad? Se produce cierta flexión. Ella de por sí ya es curva, entonces se genera una curvatura más. Y siempre vamos a medir del centro de curvatura, R mayúscula, del centro de curvatura al eje neutro. Y vamos a medir R barra como la distancia del centro de curvatura al centroide de la sección transversal. Y vamos a notar ahí una pequeña diferencia de altura. Vamos a ver que el eje neutro, al no coincidir con el centroide de la sección transversal, se genera una distancia ahí. Entonces vamos a medir E, lo vamos a representar con una E minúscula, es la distancia que hay entre el centroide, entre la sección transversal y el eje neutro. Y lo establecemos así, de esta manera. E es igual a R barra, ok, menos R mayúscula, que es la distancia del centro de curvatura, ¿verdad? Al eje neutro. Vean que este R barra, importante aquí, este R barra se va a medir desde el centro de curvatura al centroide. Y el esfuerzo normal producido, recuerden que aquí va a haber una parte en compresión y una parte en tensión. Entonces, el esfuerzo normal va a ser igual a menos M. Recuerden que este M, si la curvatura es concavada hacia arriba, se considera un momento negativo. Y entonces este menos es un menos de fórmula, ok. Entonces, menos el momento por Y. ¿Qué era Y? Bueno, Y es la altura donde yo quiero medir, o el lugar donde yo quiero medir la deformación. Perdón, el esfuerzo. A es el área transversal de la sesión. E es esta distancia, ¿verdad? Y multiplicamos por R menos Y, ok. Para que nos dé la altura a la que queremos encontrar ese esfuerzo. Esta fórmula también se puede representar de esta manera, ok. Hay dos maneras de calcular. M, bueno, ya sin el signo menos, por R, menos R mayúscula, entre A por E por R. Ok, entonces, dígame. Este R, ¿dónde está la figura? ¿Cuál R? Donde dice M por R menos R mayúscula. Ok, este R, este R es donde nosotros queremos medir, o queremos calcular el esfuerzo. Puede ser que el esfuerzo se calcule en la superficie superior, aquí, ¿verdad? O si quiera calcular abajo, entonces, este R va a cambiar. O sea, depende, ¿verdad? Depende de donde queramos medir el esfuerzo. Recuerde que el esfuerzo axial, bueno, veámoslo aquí así. Es como los puntos que ponen a veces de A, B, C y E. Exactamente, exactamente. Entonces, digamos, pongamos otro color. Voy a poner aquí un azul. Del eje neutro para arriba, todo esto va a estar en compresión. Ok, entonces, aquí tenemos un esfuerzo negativo. Y aquí más o menos, no sé qué color es este, como un cafecito claro. Y aquí voy a tener tensión, que voy a tener un esfuerzo positivo. Entonces, dependiendo de donde yo quiera medir. Puede ser, puede ser, ¿verdad? Dependiendo del, vamos a ver, que aquí haya un punto, por ejemplo, A. Y nosotros queramos encontrar el esfuerzo en A. O por aquí hay un punto, un punto B. Ok, entonces nosotros queremos encontrar el esfuerzo en B. Ok. Ahora, haciendo unos ejercicios, vamos a profundizar un poquito más en esta parte, ¿verdad? ¿Cuál fórmula es más práctica utilizar? Esta, ¿verdad? O esta otra. Claro, que hay que entender bien, ¿verdad? ¿Qué es Y o qué es R, ¿verdad? Porque también este Y, uno puede decir, por ejemplo, si yo quiero calcular Y A, es, digamos, la altura al punto A. Hice mi eje del eje neutro, ¿verdad? Entonces, yo quiero calcular este Y A, por ejemplo, acá. Es una manera. Mira, vamos a ver ahí, en un ejercicio, cómo utilizar estas, estas formulitas. Pero ya para, para un problema ya más específico. Ok, vamos a seguir. Bueno, como les decía, nosotros no vamos a, a, a desarrollar, por decir así, la fórmula de R. O sea, no vamos a resolver problemas con aquella formulita donde teníamos que, teníamos una integral de A, ¿verdad? Entre la integral de A. Vamos a utilizar esta tabla, esta tabla, bueno, yo no sé en la séptima edición qué figura es. Cualquier cosita, si tienen el libro ahí, chicos, por favor. Creo que esta es la de la sexta edición. La figura 473 de la sexta edición. Fíjense un momentito en la séptima edición. A ver cuál figura es. Bueno, mientras alguno de ustedes busca, vamos a tener esto. Dependiendo de la sección transversal que tengamos, vamos a utilizar esta tablita. Normalmente, trabajamos con una viga rectangular o cuadrada, ¿verdad? También aquí vale una viga rectangular o cuadrada. Una viga circular. O una viga aquí, no sé, no sé, esta figura es trapecio. Un trapecio, ¿verdad? Aquí vamos a trabajar con un trapecio. Entonces, bueno, puede ser un triángulo también, ¿verdad? Pero, este R, recuerden que este R nos indica el centro curvatura. Entonces, ustedes se fijan cuál es la sección transversal que tienen en el problema. Y utilizan esta fórmula para encontrar R. ¿Ok? Vamos a ver ahora lo que son esfuerzos bajo cargas combinadas o normalmente como llamamos esfuerzos combinados. Y cómo encontrar los esfuerzos principales. Aquí, lo importante es determinar los esfuerzos principales. Vamos a imaginarnos que tenemos un elemento curvo. ¿Verdad? A, B, D. Un elemento curvo con un montón de fuerzas aplicadas ahí. Y queremos encontrar los esfuerzos que producen todas esas cargas. Ahí un punto, un punto cualquiera. Ok. Entonces, me dicen que tengo que encontrar los esfuerzos en H, ¿verdad? Y los esfuerzos en K. Pero, la pregunta va a ser los esfuerzos principales. Entonces, aquí vamos a utilizar mucho el círculo de amor. Nuevamente. ¿Cuál es la idea? La idea es cortar donde nos piden los esfuerzos. Entonces, si a mí me piden los esfuerzos en H y K. Yo corto la sección. Entonces, corto la sección. Digamos. Todo esto que está aquí. Yo lo corto. Lo elimino. Pero, esta fuerza F4 la ha traslado al centroide. ¿Ok? La ha traslado como un sistema equivalente. Entonces, vean que esta fuerza F4 multiplicado aquí por una distancia, ¿qué me produce? Si utilizan la regla de la mano derecha, ¿qué le va a dar? Momento. Exactamente. Le va a dar un momento. trasladamos la fuerza F4 con un momento. ¿Ok? Esta fuerza F6 la trasladamos aquí al centroide. ¿Verdad? La trasladamos al centroide. Y si multiplicamos, bueno, ya estoy poniendo muchas rayas. Vamos a usar un poco de rayas. ¿Qué pasa si yo multiplico, por ejemplo, esta fuerza F? Aquí hay una altura ahí, ¿verdad? Digamos que esta es una altura, bueno, no pusimos coordenadas, pero pongamos que esto es Y. Aquí ponemos X y aquí ponemos Z. Bueno, ¿qué pasa si yo multiplico esa fuerza F6 por esta altura? Por una altura ahí, ¿y? ¿Qué me produce? Un momento. Exactamente. Me produce un momento. Un momento, digamos, en Z. Bueno, puede ser Z positivo, Z negativo. Se produce un momento en Z. Muy bien. Bueno, aquí igual, la idea es que ustedes trasladen cada fuerza de estas, ¿verdad? Las trasladen este al centroide con un sistema equivalente. ¿Qué significa el sistema equivalente? Es que cada fuerza que yo trasladé al centroide me puede producir un torsor. ¿Verdad? Recuerden que el torsor es el momento que iría axialmente ¿verdad? A lo largo del elemento. Entonces, en este caso sería a lo largo de Y. Entonces, un momento que va a lo largo de Y sería un torsor y momentos. ¿Verdad? Obviamente más la fuerza, ¿verdad? Más esta fuerza. Esta fuerza, dependiendo del punto de análisis, me va a producir el esfuerzo cortante. ¿Ok? El torsor me produce el esfuerzo cortante y el momento. Bueno, perdón. Esta fuerza, dependiendo donde yo ubique esta fuerza me produce dependiendo de esta fuerza puede ser que me produzca el esfuerzo cortante ¿verdad? O me produce el flexo axial ¿verdad? Tal vez. El torsor siempre produce el esfuerzo cortante y el momento y el momento flector produce el esfuerzo axial Entonces, ve dependiendo de la cantidad de fuerzas que traslademos a un punto hay que tener cuidado con el sistema equivalente ¿verdad? Si está produciendo torsor si se me convierte en una cortante si se me convierte bueno, si estoy generando un momento flector ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y entonces Ajá, dígame. ¿Verdad que la F6 produce el momento que esté en Z? F6 Sí Sí, sí Esta F6 Ajá, dígame. Pero no nos vio como en Z negativo Sí, sí, sí Sí, sí Aquí, digamos aquí hay un MZ lo pusieron positivo Sí, pero pero estrictamente hablando es que estrictamente hablando sí, produce un M negativo ¿cierto? Pero puede ser que esta otra esta otra F5 que puede ser que tenga una componente ¿verdad? Dependiendo de la magnitud pues aquí no estamos viendo magnitudes es como digamos los efectos que se generan ¿verdad? Entonces dependiendo de la magnitud puede ser que este produzca no sé digo yo que un momento negativo por ejemplo entonces el momento total si yo sumo un MZ ¿verdad? más un MZ2 por ejemplo de dos fuerzas diferentes puede ser que el momento me dé positivo digo yo ¿verdad? aquí simplemente es como representar los diferentes estados que yo puedo tener ¿verdad? Esa es la idea yo sé que ustedes me van a decir que hay algunos torsores ahí que están al revés o que los dibujaron ¿verdad? no sé probablemente tengan toda la razón muy bien pero independientemente de la distancia ves que FZ produce perdón F6 produce un momento en Z ¿cierto? sí ok eso es lo importante que tienen que ver ustedes eso ¿verdad? muy bien ok entonces vean como un sistema equivalente en el centroide de la sesión transversal me produce un momento en Y me produce un momento en Z me produce un torsor este torsor es el momento que va a lo largo del eje X ¿verdad? aquí está el sistema aquí está el ¿cómo se llama? el sistema de ejes ok entonces el momento que va a lo largo del eje X en este caso sería un torsor entonces vean tengo una fuerza axial tengo un momento en Y un momento en Z tengo un torsor tengo un cortante puede ser que aquí las sumas este FZ perdón este VZ se me convierte en fuerza cortante pero puede ser que sea la suma de algunas fuerzas de acá ¿verdad? ok tengo una fuerza axial entonces ¿qué sucede? vean todo lo que tengo acá tengo momentos tengo torsores tengo fuerza axial tengo fuerza cortante y todas estas fuerzas que yo estoy trasladando al centroide me producen esfuerzos ahorita vamos a repasar las fórmulas ¿verdad? vamos a repasar las fórmulas de los diferentes esfuerzos que nosotros podemos determinar en una sesión transversal ok una vez trasladadas o una vez obtenidas el sistema de fuerzas equivalentes es importante tener claro por ejemplo donde quiero determinar los esfuerzos porque vean H está aquí ¿verdad? H estaría por aquí voy a poner por aquí H H estaría por acá y K estaría aquí ¿no ven? entonces es muy diferente puede ser que vamos a ver puede ser que el problema sea igual pero una parte del problema pide a algunos alumnos calcular en H y en otros piden calcular en K vean que al estar dos puntos totalmente diferentes los resultados son totalmente diferentes ok entonces eso es lo que vamos a ver ahora vamos a repasar lo que son rápidamente los esfuerzos que se pueden producir por las diferentes fuerzas habíamos visto que teníamos un esfuerzo axial ok bueno aquí voy a poner que es X pero ahora puede ser también en Y o en Z pues tengo un esfuerzo axial en X nosotros lo habíamos definido como una fuerza P que es la fuerza axial dividido entre el área transversal tenemos esfuerzo cortante ¿verdad? el esfuerzo cortante es igual a V entre el área transversal ok eso es como el repaso que habíamos visto al principio del curso de sólidos 1 pero también habíamos visto que yo puedo obtener el esfuerzo axial debido a un momento flector ¿sí? y también habíamos visto que yo puedo obtener el esfuerzo cortante producido por un torsor T por C entre J y además podía calcular el esfuerzo cortante debido a una fuerza cortante que era V por Q entre I por T ¿ve? entonces ya tengo que comenzar a aplicar todas estas fórmulas para ir determinando los diferentes esfuerzos que tengo como les digo si yo voy a calcular esfuerzos en H ¿verdad? tengo que tener cuidado que que o sea cuáles son las fuerzas que me provocan esfuerzos axiales o cortantes en H ¿verdad? porque es muy diferente si lo voy a calcular en K muy bien estas son las formulitas que tenemos que tener ahí bien bien claras estas son las que vamos a usar ¿ok? para calcular los esfuerzos cortantes preguntas hasta acá chicos profe nada más bueno quería decirle que la figura aquella era la 4.61 ok vamos a regresar vamos a ver chicos esta perfecto 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 muchísimas gracias entonces vean vamos a ver la figura 4.73 es de la sexta edición y es la séptima séptima vamos a poner séptima edición la figura ¿cuál me dijiste? 7 4 4.61 4.61 ok entonces para que ustedes dependiendo del libro de texto que tengan este van a utilizar las fórmulas son las mismas las fórmulas son exactamente las 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 mismas pero para que tengan ahí claro ¿verdad? todo eso bueno eso es un un dato para que puedan ¿cómo se llama? tener las fórmulas lo más rápidamente posible ok bueno muchas gracias un gusto bueno esto ya lo vimos ok entonces vamos a ver muy bien después de haber visto todo este poco de ¿cómo se puede decir esto? todo este poco de fuerzas que tenemos aquí ¿verdad? no sé cómo decirlo aquí bueno este bueno este poco de fuerzas que tenemos acá vamos a a determinar los esfuerzos bueno como les decía si es en el punto H si es en el punto K etcétera etcétera me va a dar resultados diferentes pero ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? vamos a usar superposición para encontrar los diferentes esfuerzos ok entonces lo que vamos a hacer es separar vamos a separar los momentos y las fuerzas ok lo vamos a separar es una manera más sencilla de verla ¿verdad? entonces ya ya no tenemos ese montón de fuerzas ahí ¿verdad? tan complicadas ¿verdad? ok lo primero que nosotros vamos a hacer es encontrar o trasladar todas las fuerzas al centroide bueno cortar trasladar todas las fuerzas al centroide y ver cuáles son los momentos que se generan en Z ¿verdad? en Y y los momentos en X bueno que en este caso serían como los torsores muy bien obviamente si lo vemos así se ve un poquito más sencillo ¿verdad? obviamente se ve un poquito más sencillo entonces vean lo que sucede vamos a hacer un repaso rápidamente un repaso conceptual yo voy a volver a dibujar esto voy a dibujarlo así ok bueno digamos que esto es Z esto es Y X ¿verdad? sería un eje perpendicular a la pizarra ok aquí tenemos ya no me acuerdo yo creo que aquí era K ¿verdad? o era H aquí a las 12 ¿qué era? ah no aquí está H perdón esto es H y aquí a las 9 es K ok entonces vean lo que sucede hay que tener mucho cuidado principalmente con las fuerzas cortantes que tengo ok y el punto donde me están diciendo calcule los esfuerzos vamos a analizar los esfuerzos cortantes vamos a suponer que yo tengo un torsor en esta dirección ok yo tengo un torsor en esa dirección este torsor sería un MX ¿verdad? entonces aquí como es un momento que va a lo largo del eje X ok entonces lo trabajamos como torsor este torsor va a producir voy a ponerlo aquí en otro color este torsor me va a producir esfuerzo cortante esfuerzo cortante ¿se recuerdan? ¿eh? dígame ¿por qué en la figura viene el torsor con las fuerzas cortantes? es que como entendió usted dijo que todos los momentos en una figura y luego todas las fuerzas en otra ok ok es que estas digamos estas fuerzas en Z y en Y con este torsor esto me genera cortantes ¿verdad? y estos momentos este momento en Z este momento en Y con esta fuerza P me producen esfuerzos axiales entonces como digamos vamos a ver es como aquí que encontrar los esfuerzos axiales ¿verdad? ah ya ya ok y aquí encontramos sí, sí no, no, no tiene razón yo dije como que aquí estuviera todos los como que aquí estuvieran todos los momentos y aquí todas las fuerzas sí, sí yo creo que yo lo dije así pero aquí la idea es como digamos separarlo un poquito y ver esto es lo que me produce esfuerzo axial y esto es lo que me produce esfuerzo cortante ¿verdad? entonces calculándolos por aparte y haciendo superposición en los diferentes puntos pero sí tenés razón digamos aquí tengo momento momento y fuerza ¿verdad? tengo fuerza fuerza y aquí tengo un torsor pero es como para verlo un poquito más como más bonito bueno esa era la idea no verlo tan cargado ok vean esta fuerza no, perdón no es fuerza torsor este torsor me produce esfuerzo cortante es T por C entre J ¿verdad? era así ¿verdad? entre J ok este este torsor este torsor me produce en H voy a subir un poquito H voy a ponerlo aquí ok este torsor me produce un esfuerzo cortante máximo en la superficie entonces en el punto H me produce un cortante y viene en esta dirección va en la dirección va en la dirección del torsor entonces aquí sería un cortante aquí estaríamos viendo en el plano bueno bueno digamos que en este plano aquí J Z ok y en el punto K produce un esfuerzo que viene en esta dirección ok obviamente en la misma magnitud si por aquí hubiera otro punto el esfuerzo va en esta dirección va el esfuerzo cortante producido por el torsor va en la dirección del torsor lo ven si me entienden ok entonces aquí tengo un cortante aquí tengo un cortante el otro cortante obviamente en estos puntos el cortante tiene la misma magnitud ok muy bien eso es debido al torsor ahora vamos a cambiar de color pongámosle vamos a suponer que ahora tengo una fuerza digamos un cortante en Z tenemos aquí que tengo un cortante o una fuerza en Z esta VZ va a ser la sumatoria de todas las fuerzas en componente en Z ¿verdad? ok vamos a hacer un mejor por acá ok antes de hacerlo aquí arriba voy a hacerlo aquí en pequeñito yo tengo un cortante en Z este cortante en Z puede producir también esfuerzo cortante entonces la fórmula que habíamos visto para calcular el esfuerzo cortante a partir de una fuerza cortante era V que es la fuerza cortante Q primer momento de área dividido entre I por T ok esta fuerza cortante va a producir un flujo ¿se acuerdan ustedes? el flujo que iba produciendo este flujo iba incrementándose en la superficie hasta ser máximo en el centroide entonces aquí tenía Q esta área bueno este primer momento de área es cero en este punto de contacto es cero y comienza a incrementarse hasta llegar al centroide entonces el esfuerzo cortante máximo debido a fuerza cortante es máximo en el centroide y después comienza a disminuir vean lo que sucede esta fuerza cortante va a producir vamos a ponerlo en otro color verde esta fuerza cortante va a producir un esfuerzo cortante en esta dirección en H ok vamos a ponerlo aquí ok esta sería una fuerza cortante producida por una cortante y este es un esfuerzo cortante producido por un torsor y que pasa en este punto en el punto de la 6 va en la misma dirección de la fuerza cortante y en K ¿cuánto sería? el esfuerzo cortante en K sería cero entonces el esfuerzo cortante en K y en este otro punto debido a una fuerza axial es cero ok porque tiene la misma línea de acción vea que la línea la misma línea de acción la línea de acción de la fuerza bueno digamos que el puntito por acá ok entonces vea que la fuerza cortante tiene la misma línea de acción entonces esta fuerza cortante produce el esfuerzo cortante va en la dirección de la fuerza cortante entonces vea lo que sucede vamos a poner otro color por ejemplo si yo quiero calcular el esfuerzo cortante en H ¿qué pasa con estos dos esfuerzos? van en la misma dirección ¿qué pasa? ¿qué pasa con este cortante? se suman se suman ¿por qué se suman? a ver ¿por qué se suman? yo se lo acabo de decir porque van en la misma dirección porque van en la misma dirección ¿y qué pasa con estos dos cortantes aquí abajo? se restan se restan ok uno uno en una dirección el otro va se restan estos dos van en la misma dirección se suman y aquí en este punto K y en este otro el cortante es cero porque la fuerza cortante tiene la misma línea de acción o pasa la línea de acción de la fuerza cortante pasa por los puntos K bueno aquí no le pusimos K pero al pasar la fuerza cortante por este punto y por este no produce esfuerzo cortante ok muy bien entonces vamos a ver entonces el cortante en Z produce esfuerzo cortante en H ok este tiene una magnitud y el esfuerzo cortante en K es cero ahora vamos a coger este cortante en Y ustedes me dicen este cortante en Y cuál es el esfuerzo cortante en H cero cero porque cero ¿por qué el cortante sería axial ¿por qué? ¿por qué? porque sería axial no tanto porque sería axial el cortante en Y pasa o sea o la línea de acción de Y pasa por H vea la línea de acción la línea de acción de Y pasa por H entonces el cortante en H es cero o sea esta fuerza de Y el esfuerzo que produce el esfuerzo cortante que produce de Y en H es cero pero ¿qué pasa en K? sería el esfuerzo máximo bueno aquí también sería el esfuerzo máximo ok entonces el esfuerzo lo calculamos así con esta fórmula T por C entre J ok la fuerza cortante en Z produce cortante en H bueno en H digamos si es a las 12 y a las 6 si vemos aquí como un reloj a las 12 produce un cortante máximo y a las 6 produce el cortante máximo y el cortante en Y produce el cortante máximo ¿a dónde? a las 13 y a las 9 ¿verdad? y va a ser cero a las 6 y a las 12 porque la línea de acción de Y pasa por las 6 y pasa por las 12 ¿de acuerdo? ¿sí lo ven? ¿sí lo ven? ¿sí lo ven? ¿sí lo ven? ajá dígame no que que sí ah sí ok perfecto muy bien si volvemos esto ok bueno así rápidamente ¿verdad? ahora ¿qué pasa con los esfuerzos? con los esfuerzos ¿qué pasa? no ¿qué pasa? no no ¿qué pasa? Ok, ¿qué pasa con los esfuerzos? Igual aquí vamos a poner punto H, ¿verdad? El H aquí está a las 12. Bueno, a las 12, vamos a H. Entonces, la línea de acción pasa por H. Y aquí está K. Vamos a suponer una fuerza axial. Y vamos a considerar un momento en Y. Ok, en este caso vamos a considerar lo positivo, ¿verdad? Ok. Y pongamos aquí, me faltó un momento en Y. Ok, este momento en Y me puede producir esfuerzo axial. ¿Cómo calculamos el esfuerzo axial a partir de un momento? Bueno, M por C entre I. Ok. Y recuerden que era máximo en la superficie. Ok, entonces, una parte, bueno, esto va a producir, este esfuerzo va a producir tensión y compresión. Ok, entonces vean que un esfuerzo axial producido por un momento flector, una parte va a estar en tensión y otra parte va a estar en compresión. Ok, entonces, vamos a ver, chicos, ustedes, me dicen, en toda esta parte de la izquierda, digamos, del eje Y para la izquierda, toda esta zona que está acá, estaría, ¿qué? ¿En tensión o en compresión? Tensión. Perfecto, estaría en tensión. Entonces, yo voy a producir, vamos a ver esto. Voy a producir un esfuerzo en tensión. Quiere decir que K tiene un esfuerzo de tensión. Entonces, K, aquí hay un esfuerzo de tensión. Y del eje Y hacia la derecha, o sea, todo esto que está acá, estaría, ¿qué? En compresión. En compresión. Entonces, bueno, esta flechilla me salió torcida. En este punto, aquí tengo un esfuerzo. En compresión, en compresión, y aquí tengo un esfuerzo en tensión. Muy bien, esto es debido, debido, ¿verdad? Al momento flector. Y el momento flector, ¿qué esfuerzo produce en H al 12? ¿Cuál es el esfuerzo axial que produce MY en H? A ver si lo ven ustedes. Así, ¿cuál sería? El esfuerzo axial en H producido, ¿cómo lo ponemos aquí? Por MY. O sea, MY produce un esfuerzo en H. ¿Cuánto sería? Cero, porque ahí C vale cero. Ok, cero. Exactamente. La línea de acción del momento en Y, ¿verdad? Produce cero en H a las 12 y cero aquí a las 6. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque C es cero. Muy bien. Ok. ¿Por qué es cero? ¿Por qué es cero? Vea MY. ¿Cuál es la línea de acción de MY? ¿Cuál es la línea de acción de MY? Y, voy a poner un colorcillo por aquí, este verde. Esta es la línea de acción de 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 MY, ¿verdad? Entonces, no se dé claro ahí. Aquí, digamos, si fuera un reloj, sería a las 6 y aquí sería a las 12. Ok. Entonces, vean que la línea de acción de MY pasa a las 12, pasa por H, pasa por aquí, a las 6. Ok. Aquí no hay altura. Aquí la altura es C. C es cero. Entonces, la línea de acción a las 12 y a las 6, ok, no tiene altura. Quiere decir que en este punto, en H, y en este punto aquí abajo, el esfuerzo que produce MY es cero. Ok. ¿Lo ves? Bueno, no quería borrar eso, espero. Ok, por aquí tengo H. Muy bien. Ahora sí, esta fuerza P, esta fuerza P, en toda la sección transversal, ¿qué produce? ¿Qué tipo de esfuerzo produce en toda la sección transversal? Entonces, ¿en H qué produce? ¿Un esfuerzo qué? De tensión. De tensión. Y aquí, en este punto aquí, a las 3. Tensión. Tensión. No quiero feo eso. Muy bien, entonces, vean lo que sucede. En K, el esfuerzo axial producido por MY es tensión y el esfuerzo producido por P es tensión. Entonces, ¿qué pasa con estos dos? ¿Se suman? Suman. Muy bien. ¿Y con estos dos? ¿Se cancelan o se restan? Bueno, no sé si se cancelan, ¿verdad? Pero se restan. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en estos dos van en la misma dirección y estos dos, uno va en una dirección y el otro va en otra. Eso es lo que ustedes tienen que tener cuidado a la hora de calcular los esfuerzos en los diferentes puntos. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Muy bien, entonces, avancemos un poquito. Muy bien, muy bien. Ok. Cuando yo he calculado todos los esfuerzos, ahora sí, tengo que analizar el punto específico. O sea, ¿qué me dicen? Bueno, como les decía, no es lo mismo que calculen en el punto H o que calculen en el punto K. Eso varía un montón, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es, por el método de superposición, encontramos los esfuerzos. Los esfuerzos axiales y los esfuerzos cortantes en un punto determinado, ¿verdad? Entonces, digamos que es el punto H. En el punto H tenemos esto. ¿Ok? Recuerden que el punto H es un punto sobre la superficie. Entonces, ya habíamos calculado el esfuerzo cortante, ¿verdad? Y el esfuerzo axial. Con esto ya tenemos material para encontrar los esfuerzos principales. ¿Qué es eso? Eso es utilizar círculo de Mohr. Entonces, vamos a utilizar círculo de Mohr para encontrar los esfuerzos principales. ¿Ok? Ah, ok. Muy bien. Vamos a ver así un ejemplo rápidamente. Yo sé que esto es... Bueno, eso fue como un repaso muy rápido de lo que habíamos visto en sólidos 1. Pero no lo habíamos visto como con tanto... Con tanta, digamos, tan específico, ¿verdad? Y era con los esfuerzos principales. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a explicar rápidamente. Ve lo que tenemos aquí. Bien, aquí tenemos un elemento... Esto es un elemento de máquina, ¿verdad? ¿Ok? O parte de una estructura. Donde se aplican diferentes fuerzas. Entonces, tengo una fuerza de 70... Esto es una fuerza... Ah, bueno, aquí están los ejes. X, Y y Z. Ok. Entonces, me dicen que en Z tengo una fuerza de 75 kN. Entonces, sería menos Z. En el punto D, tengo una fuerza de 30 kN. Ok. Sería en menos... Menos 30. Y tengo una fuerza de 50 kN. ¿Ok? Eso es lo que yo tengo. Y me piden determinar... Bueno, aquí cuando dice las tensiones principales son los esfuerzos. Bueno, entonces aquí podemos decir... Decir que estos son los esfuerzos principales. Determine los esfuerzos principales. Ok. Aquí lo mejor... Es utilizar el círculo de Mohr. Ok. Y me piden calcularlos en el punto H. Ok. Me piden... Entonces, vamos a ubicar el punto H. ¿Dónde está el punto H? Bueno, el punto H está acá. ¿Lo ven? Entonces, tenemos que calcular todo lo que me producen estas fuerzas en el punto H. Y vea que aquí me ponen E y me ponen F. Varía totalmente, ¿verdad? Varía, cambia. No es lo mismo que calcularlo en E, que en F y que en H. Varía, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a hacer? Aquí la idea es hacer un corte. Vamos a cortar acá. Vamos a cortar. Toda esta parte la cortamos y trasladamos todas estas fuerzas, las trasladamos al centroide. O por lo menos que la línea de acción de estas fuerzas pasen por el centroide. Ok. Antes de hacer eso, vamos a hacer... Tratar de visualizar cuáles son los diferentes efectos que me producen las fuerzas. Por ejemplo, esta fuerza de 50 kN. Ubiquen bien esta fuerza de 50 kN, la trasladan al centroide. ¿Y qué va a producir? ¿Qué produce esta fuerza si la traslado aquí, al centroide, en Y? Un momento. Perdón, perdón. Un momento. Un momento. Ajá. Y también una fuerza axial en Y, ¿verdad? Vea que esa fuerza de 50 tengo que trasladarla aquí al centroide. Entonces, me produce una fuerza axial y me produce un momento. Pero el momento, ¿en qué dirección va? En X. Correcto. Muy bien. Excelente. Esta fuerza de 75. Esta fuerza de 75, yo la traslado aquí al centroide. ¿Qué me va a producir? Me produce un momento y una axial. No, ya axial no, porque yo la traslado aquí. Entonces, más bien una cortante. Axial no, porque, vea, axial, cuando hablamos axial, es que la fuerza va a lo largo del eje que pasa por el centroide. El eje Y es el que está pasando por el centroide. Entonces, solo la fuerza de 50 kilonewtons es axial. Las demás fuerzas son fuerzas cortantes. Entonces, esta fuerza de 75 se me convierte en una fuerza cortante. ¿Ok? ¿Y qué más? ¿Qué produce esta fuerza? Y un momento. En X negativo. Exactamente. Muy bien. Bueno. Eso es lo que hay que hacer para cada una de las fuerzas. Por lo menos visualizarlas, ¿verdad? Entender qué es lo que tenemos. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer es esto. Vamos a cortar. Saladar estas fuerzas al centroide. ¿Ok? Hay que ver, ¿verdad? Si es fuerza axial, si es fuerza cortante. Y los diferentes, bueno, los esfuerzos que puedo tener en H. Y después utilizamos círculo de Mohr para encontrar los esfuerzos principales. ¿Ok? Entonces, ve que el problema pareciera ser sencillo, pero tiene bastante trabajo. Vea lo que hacemos. Esta fuerza de 50, la trasladamos aquí, al centroide. ¿La ven? ¿Sí la ven? Sí. Ok. Esta fuerza, solo esta fuerza P, solo esta fuerza P, ¿qué produce en todas las sesiones adversarias? Cortante. ¿Perdón? ¿No es fuerza cortante? No, fuerza axial, porque vea que esta es fuerza axial. Esta fuerza P va a lo largo del eje Y. Ah, ok, ok. Entonces, entonces, no es cortante, es fuerza axial. Entonces, ¿qué va a producir? Es fuerza axial. ¿Qué va a producir en H? ¿Qué va a producir en H? Ya no es fuerza axial, ¿verdad? Ya no es fuerza axial, es fuerza cortante. Entonces, esta fuerza en Z va a producir cortante en H. Porque vea que la línea de acción de la fuerza Z, esta fuerza Z no pasa por H. Entonces, al no pasar por H, produce esfuerzo cortante. ¿De acuerdo? Vea esta fuerza de 30, esta fuerza de 30, la traslado aquí al centroide y se me convierte en una cortante. La línea de acción de esta fuerza, la línea de acción de esta fuerza, no pasa por H. Entonces, produce cortante. También, esta fuerza, ¿qué me produce? Esta fuerza me produce un momento, ¿verdad? ¿Cierto? Si esta fuerza la multiplico por esta altura, me produce un momento en Z. ¿Profe? Ajá. Las fuerzas que produce un cortante. Usted antes usó la que es V por el primer momento, el momento entre la inercia por T. Correcto. ¿Cuándo se usa otra que es V entre A? Cuando tengo... Ok, eso es una muy buena pregunta. Bueno, voy a aprovechar esto aquí. Esa no era la idea de pasarme. Ok, pero yo voy a usar... Si lo hacemos isométricamente sería algo así. Más bien, esta V debería ir en el centroide. Ok. Aquí yo tendría el área. Todo esto sería el área transversal. Entonces, cuando yo tengo fuerza cortante... Recuerde que la fuerza cortante, cuando yo tengo fuerzas que van en la misma... O que tienen la misma magnitud, pero van en sentido contrario, ¿verdad? Ya sea que sea una fuerza que esté aplicando con una reacción. Entonces, aquí yo podría utilizar... Es decir, que la fuerza... Que la fuerza V produce el esfuerzo cortante. Entonces, digo, es la fuerza V entre el área transversal. Ok, entonces, cuando yo tengo una área... Pero recuerden que esto nosotros lo habíamos visto como el esfuerzo promedio. ¿Se acuerdan? Entonces, decimos que el esfuerzo promedio es V entre A. En toda la sesión transversal. Entonces, no se puede usar como en distintos puntos, como siempre preguntan, digamos. Ah, no, 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 no. Porque es que... Bueno, eso es buena pregunta. Vamos a ver. Vamos a hacer una sección circular. Bueno, también... Bueno, sí, me importa. Bueno, así. Recuerden que el esfuerzo cortante en una sección comienza... Bueno, esto que estoy dibujando, estas rayitas, es el flujo cortante. En el centroide, digamos que aquí está el centroide. Entonces, en este punto, en la superficie, el esfuerzo cortante es cero. En este otro punto de la superficie, también el esfuerzo cortante es cero. Y en el centroide, el esfuerzo cortante es máximo. ¿Por qué es máximo en el centroide? Por esta razón. Voy a suponer una fuerza así. Yo tengo una fuerza cortante. ¿Ok? Entonces, no puedo calcularla como un promedio, porque si hay el esfuerzo cortante promedio en toda la sesión transversal. ¿Verdad? Es en toda la sesión transversal. Pero si me preguntan en un punto específico, digamos que me pregunten aquí. Digamos que este puntito modado es h. ¿Ok? Entonces, si me preguntan específicamente en h, ya no me están preguntando por el esfuerzo cortante promedio, sino el esfuerzo cortante en este punto, en específico. Entonces, nosotros tenemos que saber, o por lo menos identificar, que ese punto h me define lo que nosotros llamamos el área sombreada. me define el área sombreada. Esa área sombreada va a tener un centroide. Vamos a definir por aquí el centroide. Este va a ser el centroide del área sombreada. ¿Ok? Cs. Cs es el centroide del área sombreada. ¿Ok? Y... Yo me doy acá. Un llevar. ¿Ok? Esta fuerza cortante me produce un esfuerzo cortante. ¿Ok? Y ese esfuerzo cortante es v por q. V por q. ¿Ok? Entre i por t. Este q va variando. Este q no es uniforme, varía. ¿Ok? Cambia. Por eso es que la distribución del esfuerzo cortante no es constante. O sea, si yo quisiera calcular el esfuerzo cortante promedio en toda la sesión transversal, lo puedo usar con esta fórmula. Pero no es específico para un punto. Entonces, el esfuerzo cortante, yo podría decir que en una sesión es constante. Y no es cierto. ¿Verdad? No lo es. Porque en un punto en específico puede ser cero o puede variar. Entonces, vean que la gráfica, el esfuerzo cortante no es constante. Varía. Siendo cero en las líneas de acción de la cortante. O sea, en este punto aquí es cero y en este punto aquí es cero. Y en los demás puntos va a ir aumentando. Hasta llegar a ser máximo en una línea perpendicular. ¿Verdad? A la dirección de la cortante. Entonces, voy a tener un esfuerzo cortante máximo en H. ¿Ok? Entonces, por eso es que yo necesito calcular la posición del punto y saber cuál es el primer... Profe, en H es máximo. En H va a ser máximo. En H es máximo. Pero entonces, ¿por qué lo puso ahí en el de la par que es cero? Bueno, es el mismo dibujo. No, 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 no. Este H más bien, este H estaría aquí. O sea, sería una vista que estaría, digamos, aquí. Este H estaría aquí. No, no arriba. Es que este dibujo es como para ver la distribución del esfuerzo cortante. Como de forma lateral, digamos. Exactamente, sí. Ok. Entonces, H estaría aquí. Sería máximo, ¿verdad? H sería máximo. Sería este punto. O este otro, ¿verdad? Aquí, digamos, si nosotros consideramos a las 12 y a las 6, sería máximo. Porque vea que H puede cambiar. H puede ser otro punto por aquí. Entonces, este punto me define otra área sombreada. Este otro punto me va a definir otra área sombreada, muy diferente. El área sombreada cambia. Cambia dependiendo de donde yo esté. ¿Me entienden? Y recuerden que esta área sombreada es igual. Perdón. Este primer momento de área es el área sombreada por llevar. Entonces, aquí tenemos que calcular el área sombreada y después multiplicarlo por el centroide. O por la distancia del centroide del área sombreada. Escucha. Esta Y es la distancia que hay del centroide de la figura, ¿verdad? Al centroide del área sombreada. Este llevar. Entonces, aquí del centroide, de toda la figura, al centroide del área sombreada. Eso es llevar. Entonces, por eso es que ya en un punto específico, el esfuerzo cortante me varía. No puedo usar esta. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Ok. Muy bien. Entonces, vamos a borrar esto. Ok. Entonces, así rápidamente. Entonces, bueno, esto es una vista superior. Siempre es bueno, pues, acomodarse un poquito con vistas superiores para poder entender qué es lo que tenemos. Entonces, vea. Tenemos una fuerza. Bueno, es que aquí. No, bueno, aquí está. Aquí está Z. Ok. Esto sería ZX. Aquí no está dibujado X. Pero esto sería X. Y sale de la pizarra. Entonces, tengo una fuerza axial que sale de la pizarra. Ok. Produce tensión en toda la sección transversal. Vea este momento en Z. Este momento en Z. Vea aquí. Este momento en Z. ¿Qué produce en H? Voy a devolver. Esta fuerza en Z. No, no era la fuerza Z. Momento en Z. ¿Cuál era la que me producía momento en Z? Esta, la fuerza de 30 produce un momento en Z. Vea, este momento en Z, este momento en X produce un momento en Z. Lo ven aquí. Entonces, este momento en Z, véanlo acá, todos. Este momento en Z, vea la dirección. Z positivo. ¿Qué está produciendo en H? Tensión. Tensión. Muy bien, muy bien. Este momento en X, este momento en X, este momento en X, ¿quién me lo producía? ¿Quién me lo producía? Esta. 75 por esta altura. 75 por esta altura, ¿verdad? Que es una Y, produce un momento en X. ¿Cierto, verdad? Negativo. Ok. Entonces, vean este momento en X. Este momento en X. ¿Qué produce en H? Vean la dirección. Compresión. Muy bien, excelente. Entonces, vamos a la que sigue. El momento en Z, bueno, la P produce tensión, ¿verdad? Ok. El momento en Z produce tensión. Y el momento en X produce compresión. Entonces, vean, aquí hay un efecto, por decirlo así. Y, aquí estamos considerando la fuerza axial positiva. El momento en Z genera un esfuerzo positivo. Y el momento en X un esfuerzo negativo. Vean, aquí estamos considerando la combinación de esas fuerzas. Bueno, entonces, calculamos cada una de ellas. Y toda la, todo en conjunto me genera 60 megapascales. O sea, el efecto de uno positivo, con el otro positivo, con otro negativo, ¿verdad? Al final, me genera 66 megapascales. ¿Lo ven? Sí, mazo, mazo. Yo sé que esto es complicado. Ok. Ahora sí, veamos el esfuerzo cortante. El esfuerzo cortante. El esfuerzo cortante me lo producía VZ. Ok. Muy bien. Este VZ. ¿Profe? Ajá. Ese esfuerzo en Y, que sacó, siempre tiene solamente tres términos, o puede tener más. Puede tener, bueno, puede tener tres, puede tener menos. Sí, creo que era una, era una de las fórmulas, sí, que hemos visto en sólidos 1. Pero, como lo veo ahora, podría tener como más elementos, ¿no? Puede tener, puede, es que sí, puede variar, pero cuando uno saca, cuando uno saca, digamos, el conjunto de todos los momentos, al final es tener como solo un momento en Z. O sea, coger todos los momentos en Z y coger solo uno. O sea, como coger la resultante de todos los momentos en Z, trabajar solo con la resultante. Entonces, trabaja uno solo con una. Trabaja, esto está malo. Esto está malo. Esto es X. Aquí es X. Esto es X. Ok. Entonces, uno ve, uno trabaja como la resultante. O sea, aquí lo que estamos calculando es como la resultante, la total. Y aquí sería como la total, ¿verdad? El MZ, digamos, total, la resultante. Entonces, uno podría tener máximo, ¿no? Tres, tres componentes. Un axial, sí, sí. Yo creo que lo máximo sería como tres componentes. Sería lo máximo que podríamos tener. Mira, nunca lo había pensado así. Novia, muchas gracias por preguntar. Yo diría que más o menos podríamos tener máximo tres componentes. Si hubiera otra fuerza, otra fuerza ahí, no sé, tal vez. Produciera un esfuerzo. Entonces, ya es como la suma. Bueno, ya se saca una resultante y esa sería la P. Ok, correcto. Correcto, correcto. Voy a devolver. Voy a devolverle. Buena pregunta. Porque vea lo que pasaría. Entonces, sí, solamente son como tres términos, yo creo. Puede ser, puede ser que yo tenga otra fuercilla por aquí, digamos. No sé. Digamos que por aquí tengo otra fuercilla por acá. Otra fuerza. Entonces, esta fuerza sumaría con esta y entonces ya tengo una resultante. Entonces, ya tengo solo una P. Una PY, por decir. Bueno, puede ser que sea para abajo también, ¿verdad? No sé. Entonces, yo, esta va positiva y esta sería negativa. Pero tendría una sola P. ¿Me entendés? Puede ser que yo aquí tenga una, digamos, digamos así. Puede ser que yo tenga aquí otra fuerza, ¿verdad? Entonces, aquí tengo esta fuerza y esta otra suman, ¿cierto? Entonces, yo tendría una fuerza cortante en X, ¿verdad? Pero sería como la resultante. No sé si me entienden. Pero al final es como tener un momento en Y, un momento en X y un momento en Z. Una fuerza en Y, una fuerza en X y una fuerza en Z. Entonces, sí, lo máximo que podríamos tener serían como tres componentes. Porque, digamos, esta fuerza PY genera fuerza axial, ¿de acuerdo? Y una PZ y un momento en Z y un momento en X me puede producir el fuerza axial. O sea, estas tres me pueden producir el fuerza axial. Sí, son, sería como tres. Yo diría más bien... Entonces, si en un dibujo vinieron varias fuerzas, como en Y, lo mejor sacar resultantes para no ser tanto... Ah, no, no, no. Es que precisamente esa es la idea. Que ustedes cojan todas las fuerzas y solo saquen resultantes. Ajá, sí, ok. Eso es, gracias. Sí, porque si no se les hace un mosquero ahí, ven un montón de, ¿cómo se llama? De fuerzas y todo eso. No, no. La idea es sacar como resultantes. Sí, sí. Ok, ¿por dónde habíamos quedado? Bueno, esta parte no la expliqué. Pero igual ustedes tienen que calcular el área, el momento en X, el momento en Y, ¿verdad? Ok. Ok, vamos a ver. Ok, vamos a ver. Habíamos quedado aquí con la cortante. Entonces, vean lo que sucede. Me piden el esfuerzo cortante aquí, en H. Y tengo una fuerza cortante. Entonces, esta H, de por sí, ya me define una área sombreada. Vean que el área sombreada pasa por H. Aquí tengo H. Ok, entonces el área sombreada pasa aquí por H. Esta área sombreada, yo la determino, la calculo, y después calculo esta distancia que ellos me están poniendo aquí de Y1. Esta distancia, Y1 es la altura que hay del centroide de la figura al centroide. Este sería el centroide del área sombreada, de Y1. Entonces, multiplicando el área sombreada por Y1 me da el primer momento de área de H. Entonces, puedo calcular el esfuerzo cortante en H. Ok. Una sola ecuación. ¿De acuerdo? Ok, pero ahí no hemos terminado. Simplemente aquí lo que estamos calculando ahora son los esfuerzos. Aquí hemos calculado nada más que los esfuerzos. Ok, ya con los esfuerzos, con círculo de amor, calculamos los esfuerzos principales. Entonces, con círculo de amor, yo ya tengo el esfuerzo en X, o el esfuerzo en Y, tengo el esfuerzo cortante. ¿Verdad? Utilizo las ecuaciones. Bueno, aquí son iguales. Es que yo no sé por qué. Ahí tengo que revisar por qué hay veces que no me sale aquí el igual. Es igual. Yo creo que es el tamaño de letra. No sé, tengo que revisar esto, porque yo no sé por qué hay veces que me sale así. Ok, entonces, ven ya después. Entonces, aquí lo más complicado es calcular los esfuerzos. Una vez eso, que hemos calculado los esfuerzos. Usamos círculo de amor y calculamos los esfuerzos principales. Ok. Muy bien, vean chicos. Vamos a quedar acá. Yo sé que esto es un tema, yo les dije que era cortito, pero tenía, ¿verdad? Bastante, bastante para trabajar. Ok, entonces, terminemos aquí. Por favor, el ejemplo. Entonces, voy a llegar aquí. El ejemplo. Vamos a llegar aquí. Hay algo que acept 720anting. раньше paraiec de wasting. . No,